¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes niñas y niños del tercer y cuarto grado de educación primaria. Mis saludos también para las madres y los padres de familia. Es muy grato encontrarnos en el programa Aprendo en Casa. Soy la profesora Vilma y junto al profesor Ronnie, a Yanira y Oscar los acompañaremos en esta aventura de aprender. ¿Qué tal, Ronnie? Buenas tardes, Vilma, Yanira y Oscar. Buenas tardes a todas y todos. Niñas y niños, imagino que ya están listos para continuar con la experiencia de aprendizaje. ¡Sí, profesora Vilma! Por ello, voy a compartir con ustedes el título del programa de hoy. Registramos nuestros hallazgos sobre el comportamiento de la lombriz de tierra y los analizamos. Por su parte, el propósito de este programa es obtener y registrar en forma escrita y gráfica nuestros hallazgos sobre el comportamiento de la lombriz de tierra frente a la humedad y analizarlos. Profesores, también hay que recordarles a nuestras amigas y amigos que deben tener listos todos los materiales que necesitan, lápiz o lapicero, regla, tijera, colores, su cuaderno o algunas hojas de papel, quizá de las que sobraron el año anterior. Además, pueden pedirle a un familiar que los acompañe durante todo el programa. ¡Sí, Yanira! También nuestras niñas y niños deben conocer que la evidencia de hoy será un organizador con datos cualitativos obtenidos de la relación entre los factores, producto de la observación realizada y sus conclusiones. Niñas y niños que nos acompañan, ¿están preparados para empezar? Comenzamos entonces. Yanira y Oscar, ¿ya están listos también? ¡Sí, profesor! ¡Ya estamos listos! Muy bien, niñas y niños. Es momento de continuar para ayudar a Valeriano y sus compañeros a identificar en qué tierra prefieren estar las lombrices. Sí, profesora. Ha llegado el momento de observar a las lombrices siguiendo el procedimiento que establecimos el día de ayer y usando los materiales que hemos propuesto. Así es, Oscar. De esa manera podrán obtener los datos que los ayudarán a comprobar su posible explicación. Estos datos serán las anotaciones en palabras, números o dibujos que harán de aquello que observen. Luego los analizarán y compararán con la información sobre cómo es el lugar en donde viven las lombrices que puedan obtener de algún libro o texto. Entonces, profesor Ronnie, todo aquello que observemos del comportamiento de las lombrices de tierra tenemos que anotarlo o dibujarlo. Así es, Yanira. Y lo harán en su cuaderno de experiencias. Profesor Ronnie, aún tengo dudas sobre lo que hay que hacer cuando analicemos los datos. ¿Qué significa eso? Les explicaré, Yanira. Analizar los datos significa que aquellas anotaciones que obtengan al observar a las lombrices las van a interpretar. Es decir, van a revisarlas y explicar o aclarar el significado o sentido que tienen a partir de lo observado. Niñas y niños, todo lo que vamos a realizar el día de hoy será para obtener datos o información que nos permitan comprobar la posible explicación dada el día de ayer a la siguiente pregunta. ¿Una lombriz de tierra se mueve hacia un lugar seco o húmedo? Es por ello que diseñamos el plan de acciones. Este plan nos ayuda a organizar todas las acciones que vamos a realizar para la observación y así obtener los datos necesarios. Así es, Vilma. Niñas y niños, ¿consiguieron los materiales? Sí, profesor Ronnie. Mi papá me ayudó a conseguir las lombrices y todo lo demás. Además, esperamos para realizar la observación. Hemos puesto a las lombrices en un tazón, pero trajimos un poco de la tierra del lugar en donde las encontramos. No queremos que les pase nada. Sí, nosotros también hemos hecho eso, porque las lombrices de tierra son seres vivos y hay que cuidarlas. Cuando terminemos de realizar la indagación, las devolveremos con mucho cuidado al lugar de donde las sacamos. Excelente, Yanira y Oscar. Muy buena acción la que han realizado, porque las lombrices son seres vivos y una buena forma de cuidarlas es procurar que no resulten lastimadas mientras las observamos y devolverlas a su lugar cuando terminemos. Niñas y niños que nos escuchan, siempre tengan presente que en todo momento hay que cuidar a las lombrices. Trátenlas con cuidado y al finalizar, devuélvanlas al lugar de donde las sacaron. Profesor Ronnie, entre las acciones que planteamos el día de ayer, se mencionó que buscaremos información sobre el lugar en donde viven las lombrices. Pero sabemos que no podemos estar saliendo para evitar contagiarnos del virus de la COVID-19. Así es, Oscar. Por eso el profesor Ronnie y yo les presentaremos la información que ustedes necesitan y lo haremos después de haber registrado y analizado los datos que obtendrán de sus observaciones. Yanira, Oscar, niñas y niños que nos escuchan, en estos momentos pondremos los materiales sobre la mesa. Les daremos un tiempo para que los traigan. ¡Sí, profesor! Oscar, vamos a buscar los materiales. Profesores, ya tenemos listos los materiales. Una bandeja. Dos puñados de tierra seca. Dos puñados de tierra húmeda. Y la lupa. ¿Qué vamos a hacer ahora con esos materiales? Seguir el procedimiento establecido. ¿Y cuál es ese procedimiento? Profesora, el procedimiento es el siguiente. Primero, colocaremos en una bandeja tierra seca en un lado y tierra húmeda en el otro. Segundo, colocaremos seis lombrices en la bandeja y esperaremos unos cinco minutos o quizá un poco más hasta que reaccionen. Es decir, hasta que se muevan hacia la tierra seca o la húmeda. Tercero, anotaremos todo aquello que observemos de las preferencias de las lombrices. Muy bien, Oscar. Gracias. Recuerden que solo colocarán tierra en dos lados separados, no en toda la bandeja. Y pueden colocar las lombrices al centro. ¿Listos para empezar? ¡Sí, profesor! Profesor, antes de iniciar el procedimiento, ¿podemos observar a las lombrices y ver si tienen boca, ojos y nariz? Buena idea, Oscar. Entonces, antes de realizar el procedimiento, observaremos a las lombrices para conocerlas un poco más. ¡Sí, profesor! Oscar y yo vamos a coger las lupas para observar a las lombrices. Yanira, por más que busco, no veo que las lombrices tengan boca ni ojos, menos una nariz. Ni siquiera podría decir cuál de sus dos extremos es su cabeza. ¡Óscar! ¿Será que no ves nada porque tienes la lupa pegada al ojo? ¿Pero no se usa así la lupa? ¿O será que tengo que pegar la lupa a la lombriz? Yanira tiene razón, Oscar. Cuando usamos una lupa para observar, esta no puede estar pegada al ojo, ni al objeto o ser vivo que quieras observar. Además, debes considerar la cantidad de luz que tienes. Cuando usen una lupa, no le pueden dar la espalda a la fuente de luz. Es decir, es mejor estar de frente a una ventana por la que entra la luz solar que darle la espalda. Pero, profesora, no creo que sea necesario eso, porque la lupa agrande el tamaño de lo que estamos observando. Y eso ayuda a ver mucho mejor. Tienes razón, Oscar. Pero para mejorar las observaciones que se hacen con la lupa, es necesario aprovechar al máximo la luz y tener en cuenta lo siguiente. Sostener la lupa cerca de su ojo, pero sin pegarla al ojo, a una distancia aproximada de 10 centímetros o la abertura de tu mano entre el pulgar y el índice. Colocar a la lombriz frente a la lupa. Mirar a través de la lente de la lupa, buscando que la lombriz se haga visible, pero a un tamaño diferente de lo real, más grande. Para ello, irán acercando y alejando la lupa de su ojo, hasta que encuentren la imagen que desean. Es necesario que tratemos de enfocar a la lombriz con la parte central del lente de la lupa. Ahora, a continuar observando a la lombriz de tierra. Profesora, ya miramos bien a las lombrices. Podemos decir que no tienen boca, ojos ni nariz. ¿Y entonces, cómo comen y respiran? Porque hasta donde hemos aprendido, todos los seres vivos se alimentan y respiran. Quizá produzcan su propio alimento. Pero no, eso es imposible. Las lombrices de tierra son animales y ellos se alimentan de otras cosas. No elaboran sus propios alimentos como las plantas. Creo que vamos a tener que buscar información sobre las partes del cuerpo de una lombriz para saber más de ellas. Buena idea, Oscar. Antes de afirmar que las lombrices no tienen ojos, boca ni nariz, porque no podemos verlas, es necesario usar información. Aprovecharemos también para saber dónde viven las lombrices. Entonces, Yanira, Oscar, niñas y niños, a seguir el procedimiento establecido para conocer si las lombrices prefieren un lugar húmedo o seco para vivir. Sí, profesora. Oscar, vamos a armar el lugar donde observaremos a las lombrices. ¿Te parece si leemos paso a paso el procedimiento y hacemos lo que se indica? Claro que sí, Yanira. ¡Bien! ¡Empecemos! Primero, en una bandeja colocaremos tierra seca en un lado y tierra húmeda en otro. Hagamos eso. Yo me encargo de la tierra seca y tú de la tierra húmeda. Creo que hay que poner tres puñados de cada una. ¡Contemos! Un puñado, dos puñados, tres puñados. Sí, quedó bien. Ahora nos toca colocar seis lombrices en la bandeja y esperar unos cinco minutos, o quizá un poco más, hasta que se muevan a la tierra seca o a la húmeda. ¡Está bien! Saquemos a las lombrices de la tierra y pongámoslas al centro de la bandeja, que estén un poco alejadas de la tierra seca y la tierra húmeda. Una lombriz, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Bien! Ahora a esperar los cinco minutos. ¿Y cómo medirán el tiempo, Yanira y Oscar? ¡Oh, Yanira! No tenemos un reloj. No consideramos ese instrumento en el listado. Vamos a incluirlo en el diseño del plan de acción. Pero ahora le pediremos al profesor Ronnie que nos ayude a controlar el tiempo. ¡Claro que sí, Oscar! Oscar, tenemos que estar atentos a todo aquello que hagan las lombrices de ahora en adelante. ¡Pásame, por favor, mi cuaderno de experiencias! ¿Cómo van, niñas y niños? ¿Ya empezaron a observar a las lombrices? Sí, profesora. Estamos esperando para ver qué sucede. Bien. Entonces, sigamos observando. ¡Mira, Oscar! ¿Hacia dónde va una lombriz? Sí, Yanira. Se va a la tierra húmeda. Entonces, a las lombrices les gusta la tierra húmeda. Y si una lombriz se va a la tierra seca, ¿podríamos decir que le gusta la tierra seca? Es verdad, profesora. Creo que mejor espero a ver qué pasa con todas. Oscar, mira, todas las lombrices se fueron a la tierra húmeda. Sí, Yanira. Pero, ¿y si probamos una vez más? ¿Qué quieres decir? Que repitamos la prueba dos veces más. Creo que eso nos ayudará a estar más seguros sobre qué tierra prefieran las lombrices. Es que lo que me preguntó la profesora Vilma me hizo pensar en que me apresuré al decir que a las lombrices les gusta la tierra húmeda, solo porque vi a una de ellas ir hacia ese lugar. Lo mismo pasa si solo hacemos una prueba. Quizás en ese momento querían la tierra húmeda, pero no siempre. ¡Buena idea, Oscar! Creo que eso también hay que incluirlo en el plan de acción. Cuando hagamos otras indagaciones, considera que debemos realizar varias pruebas. Muy bien pensado, Yanira y Oscar. Continuemos entonces haciendo las pruebas y las observaciones. ¿Cómo van? ¿Qué ha pasado con las lombrices? Profesor, hasta el momento hemos hecho dos pruebas y en ambas las lombrices han preferido la tierra húmeda. Las seis lombrices están ahorita ahí. Estamos por hacer la tercera prueba. ¿Y cómo están registrando los datos? En nuestro cuaderno de experiencias hemos escrito prueba uno o dos y dibujado la bandeja, la tierra seca y húmeda, y las seis lombrices sobre la tierra húmeda. Muy bien, Yanira y Oscar. Continuemos con la última prueba. ¿Cómo van la última prueba, Yanira y Oscar? Bien, profesora. Acabamos de terminar y volvió a pasar lo mismo. Las seis lombrices prefirieron la tierra húmeda. Hubo un momento en que una se estaba yendo hacia la tierra seca, pero se detuvo y se fue a la tierra húmeda. Bien, entonces ya terminaron de obtener los datos y registrarlos. Ahora vamos a analizarlos. Para eso necesitamos organizarlos y utilizaremos una tabla con tres columnas. En la primera columna colocarán el número de prueba. En la segunda columna, el número de lombrices en tierra seca. Y en la tercera columna, el número de lombrices en tierra húmeda. Anoten allí los datos que obtuvieron al observar el comportamiento de las lombrices. ¿Listos? ¡Empecemos! ¿Cómo vamos? Terminamos, profesor. Bien, vamos a revisar el cuadro que han completado. Comparen el comportamiento de las lombrices en las tres pruebas. Lean bien lo que han anotado y piensen en las respuestas para las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los resultados sobre el comportamiento de las lombrices? ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de lombrices en tierra seca o húmeda? ¿Respaldan los resultados su posible explicación? ¿Por qué? Profesora Vilma, en las tres pruebas, las lombrices se dirigieron a la tierra húmeda. Por lo que podemos afirmar que prefieren los lugares húmedos. Sí, profesora. En mi caso, los resultados no respaldan mi posible explicación. Porque yo pensé que solo iban a los lugares húmedos porque quizá ahí estaba su comida. Aunque todavía me quedan algunas dudas. Porque quizá esta no es su hora de alimentarse. Pero, a partir de lo observado hasta el momento, solo puedo afirmar que las lombrices prefieren los lugares húmedos. Interesante análisis, Janira y Oscar. Y a partir de lo que manifiesta Oscar, ¿qué creen que podemos hacer para respaldar los resultados que hemos obtenido? Profesor, ahora es cuando necesitamos de la información. Porque creo que así como en los programas anteriores, la información nos ayudó a comprobar nuestras respuestas. También lo puede hacer ahora. Muy cierto, Janira. Por eso he traído un texto que les leeré. De esta lectura obtendrán la información que necesitan para respaldar sus resultados. Escuchen todas y todos. La lombriz de tierra es un animal invertebrado. Es decir, no tiene columna vertebral ni otros huesos. Puede medir entre 10 y 30 centímetros. Tiene el cuerpo alargado, cilíndrico y anillado. En el cual se encuentran órganos como boca, aunque sin dientes, corazón, vasos sanguíneos, nervio, entre otros. No tienen ojos, pero pueden sentir la luz con algunas partes de su cuerpo. Tampoco tienen nariz ni pulmones. Respiran a través de su piel, por lo que se dice que tiene respiración cutánea. El que la lombriz de tierra tenga una respiración cutánea, influye en la elección del lugar en donde prefiere y tiene que vivir. Ella prefiere estar en lugares húmedos, porque necesita estar bien húmeda para que así los poros que tienen su piel se abran y tomen el oxígeno del aire. Si las lombrices se encuentran secas, estos poros se bloquean, lo que provoca que se asfixien y mueran. La piel de la lombriz necesita humedad para permitir la respiración, aunque tampoco es bueno que haya exceso de agua. Si no, igual la lombriz se puede asfixiar. Las lombrices de tierra suelen vivir en las capas superiores del suelo, pero en invierno se entierran más para escapar del frío. Cuando hace mucho calor, hacen lo mismo. Para evitar deshidratarse. Las lombrices de tierra rehúyen de la luz del día, pero con frecuencia salen a la superficie durante la noche para alimentarse y expulsar sus residuos, los cuales reciben el nombre de detritus. Durante el día salen a la superficie únicamente si se inunda sus galerías o pasadizos subterráneos, en caso de lluvias torrenciales. Las lombrices de tierra pueden vivir en casi cualquier tipo de suelo, siempre y cuando sea húmedo, pero no en exceso. Gracias, Vilma, por esta información tan importante. Niñas y niños, a partir de lo que acaban de escuchar, respondan las siguientes preguntas. ¿Cómo es una lombriz de tierra? ¿En qué lugares prefiere vivir? ¿Por qué vive en lugares húmedos? ¿Terminaron? Muy bien. Niñas y niños, ¿la información brindada respalda los resultados que obtuvieron de la observación? Sí, profesora Vilma. Según la información brindada, las lombrices prefieren los lugares húmedos porque permite que su piel esté húmeda, lo cual es indispensable para que puedan respirar. Así es, Oscar. Muy bien. Ahora vamos a contrastar la posible explicación que dieron a la pregunta. ¿Una lombriz de tierra se mueve hacia un lugar seco o húmedo? Con los resultados que han obtenido de la observación, la interpretación que hicieron y la información consultada. Les daremos un tiempo. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, a partir de lo que han hecho, van a escribir sus conclusiones. Es decir, escribirán la afirmación que pueden hacer a partir de toda la actividad de indagación que han realizado. Profesora, las conclusiones son como la respuesta final que escribíamos en los otros programas radiales. Sí, Yanira. Sus conclusiones son como una respuesta que responde a la pregunta planteada, pero que es formulada a partir de los resultados que han obtenido de una actividad de indagación, en la que se realizaron procesos de observación o experimentación. En esta oportunidad, ustedes han realizado una indagación a través de la observación. Profesora, ¿puedo compartir con ustedes mi conclusión? Claro, Oscar. Adelante. Profesora, mi conclusión es que las lombrices de tierra prefieren los lugares húmedos a los secos. Al colocarlos en un dispositivo con una zona húmeda y otra seca, todas las lombrices se movieron a la zona húmeda. Muy bien, Oscar. Niñas y niños, ¿ustedes también ya tienen sus conclusiones? Si aún no las han terminado, pueden hacerlo al finalizar el programa. Profesores, al finalizar el programa, quiero contarle a mi familia todo lo que hicimos el día de hoy. Estoy muy emocionada. También quiero contarles las cosas que se me hicieron difíciles. Sí, Yanira. Vamos a evaluar todas las actividades realizadas y qué mejoras deberíamos hacer a las acciones implementadas. Además, tenemos que comunicar nuestros hallazgos a través de un informe. Pero lo haremos en el siguiente programa. ¡Qué bueno, profesora! Gracias, niñas, niños y familias. ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! ¡Chao! Del 9 al 11 de diciembre se realizará el 14 Congreso Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, organizado por el Ministerio de Educación, donde tendremos conferencias magistrales y mesas temáticas para analizar los avances y retos de la educación intercultural bilingüe. Pide más información al especialista EIB de Tugel, DRE OGRÉ. ¡Contamos con tu participación! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú.